La Unión Europea ha cumplido con el último trámite para la entrada en vigor del certificado COVID para aquellos turistas inmunes o con una PCR negativa. En países como España ya se han empezado a emitir y permitirá que a partir del 1 de julio los turistas puedan viajar sin restricciones. La Unión Europea ha cumplido hoy el último trámite para convertir en norma el acuerdo por el que se crea el certificado digital COVID de la Unión Europea y con el que se pretende garantizar a los turistas europeos inmunizados o con PCR negativa que puedan viajar sin restricciones a partir del 1 de julio dentro del espacio Schengen. El documento ya se ha empezado a emitir y reconocer en varios países, entre ellos España. Desde Bruselas insisten en que no se trata de un documento para gozar de libre circulación, ya que es un derecho de todos los europeos, sino que pretende facilitar la movilidad sin cuarentenas ni test adicionales a la llegada del viajero a su destino. La relajación de las restricciones para los titulares del certificado son recomendaciones que los 27 estados se comprometen a seguir, pero que no están obligados a cumplir, ya que la gestión de las fronteras es competencia nacional, por lo que cualquier país puede introducir medidas en caso de emergencia si teme la entrada de nuevas variantes.